Muy buenas tardes, muy buenos días chicos, perdón, venimos con la nueva actualización de Tom's Tide Room ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Usted nos ayuda! ¡Gracias! 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 Tendrán que lograr que la prensa abra este hilo en esta página y se quedará dormida. Esa vez allá, José, está muy entrasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No toquen los controles de su aparato de televisión! ¡Ajá! 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 Tom Hero... Tom... Tom Poloro... ¡Bianja! ¡Tom Dog! ¡Tom Manganibus! ¿Por qué dice Tom Hero? ¡Ah! ¡El Tom Hero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El Tom Hero... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!